Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el video no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que Atlas y Santos ya cocinan nuevos intercambios. La llegada de Grupo Orleji al Atlas de Guadalajara ha propiciado que comience un intercambio de futbolistas entre Santos Laguna y Atlas de Guadalajara, mismo que previo al clausura 2020 parece que volverá a repetirse. Y es que desde la compra de Grupo Orleji al Atlas de Guadalajara se han convertido en hermanos de Santos Laguna, debido a que el personaje de Alejandro Iraragori se encuentra inmiscuido en ambas escuadras. Ya desde el pasado mercado de fichajes estuvieron intercambiando futbolistas entre ambos equipos, pero esto podría volverse a repetir previo al clausura 2020 y los rumores ya están surgiendo de forma constante. En primera instancia hicieron intercambio de futbolistas como Jesús Angulo, Javier Correa, Octavio Rivero y Martín Nervo, quienes han sido parte de esta nueva alianza y han pasado de un equipo al otro. Esta fue una forma de dejar cerrada la alianza entre ambos clubes, pero ahora ya no habrá manera de frenar esta situación entre los dos equipos. De entrada se encuentra en la mira Manuel Valda Rodríguez, quien llegará a reforzar al Atlas apenas en este semestre y que ya estaría siendo cedido al Santos Laguna de cara a lo que será el clausura 2020. Todo esto debido a que Guillermo Almada, técnico lagunero, le agrada al futbolista. Por otro lado está el caso del atacante ecuatoriano de 25 años, Ayrton Preciado, quien con Santos Laguna prácticamente no ha aparecido y sería enviado al equipo del Atlas para la siguiente temporada en busca que tome ritmo y logre incrementar su nivel, pues su actividad prácticamente ha sido nula. Finalmente está el caso del mediocampista chileno de 25 años, Diego Valdés, quien ha tenido actividad con el equipo lagunero, pero ha perdido protagonismo, por lo que buscarían darle nuevos aires yendo a jugar con los de Guadalajara en calidad de refuerzo estelar, recordando que su mejor versión la presentó como Narcas Morelia. De esta forma, Grupo Orleji parece estar manejando a ambos equipos y seguirán los intercambios entre ambos equipos por futbolistas que interesen al otro equipo o simplemente por el hecho de intentar darles un segundo aire en la Liga MX. Bueno amigos, cambiemos ahora de tema, y es que nuestro equipo de Santos comenzó este martes los preparativos enfocados en la visita cara este domingo a Toluca, en la última fecha regular del torneo Apertura 2019, donde el objetivo es llegar a las 39 unidades. Por la mañana en las instalaciones del TSM, el equipo bajo la dirección de Guillermo Almohada, realizó su primera sesión de la semana, ya metido en su siguiente compromiso luego de la fecha FIFA que tiene aún algunos jugadores ausentes. Es muy bueno el ambiente en el que se está viviendo en el campamento albiverde, todos contagiados del buen ánimo y el optimismo que impera previo a la liguilla. Así lo constató el canterano Ulises Rivasguilio, quien contra todo pronóstico se ha afianzado en la contención del equipo y se perfila a ser titular en la fiesta grande. Vamos con todo, no podemos escatimar, luego ocurren lesiones por tener miedo al entrar a jugadas y tratar de sacar una pierna. El mayor respeto que se le puede tener al club es salir a defender los colores, manifestó el lagunero. El pivote lagunero también reconoce que todos los equipos que entran a la liguilla tienen la posibilidad de ser campeones. Santos ha quedado campeón sin entrar necesariamente en los primeros lugares, así que hay que tomar a cada equipo y a cada rival con el respeto y la responsabilidad que se tiene. Pero siempre saliendo a ganar, refirió el jugador, en relación a la marca de hacer más de 38 unidades en un torneo corto, tomando en cuenta que la última fue con Daniel Guzmán en el banquillo en el 2007. Rivas Guilio comentó, Dijo también que es importante no bajar la guardia y tratar de no cometer los terrores que les han costado caro, sobre todo después de una semana de pausa en la liga. Esto no lo podemos permitir, porque pasa una semana y ya tenemos entre semana el primer partido de liguilla, así hay que salir y enfrentar el partido con Toluca con toda la seriedad que se merece y preparar la semana de liguilla, apuntó. Con respecto a Santiago Muñoz, santista subcampeón del mundo sub-17 en Brasil, dijo que le darán todo el apoyo en su proceso, tal y como ha ocurrido con aquellos que suben de fuerzas básicas al primer equipo.